Este video si es un gran tip de dieta ¡Añón! Hola mis chicas y chicos, buenos días, buenas tardes, buenas noches No sé de dónde me estarán viendo, a qué hora me estarán viendo, no lo sé Pero aquí es de día, es un hermoso día, hermoso domingo Ya era hora de compartirles un nuevo video de mis tips de dieta Que siempre me piden muchísimo Bueno, el día de hoy, como ya vieron en el título de este video Les voy a compartir unas recetas, recetas, unas recetas Súper saludables, nutritivas y deliciosas para el desayuno De hecho, yo soy una persona que no puede no desayunar, soy team desayuno Sinceramente, siento que el desayuno ha sido un gran aliado Para llevar una alimentación balanceada, más saludable Obviamente sé que hay personas que tal vez no desayunan Que se sienten más pesados en las mañanas y no les gusta desayunar Pero hay varios beneficios del desayuno que está comprobado Que está ya estudiado Uno de ellos es que te ayuda a activar el sistema del cuerpo Te despierta la mente, el cuerpo Así que puedes empezar el día con más energía También te ayuda a mantenerte más satisfecho, más saciado Así que no llegas con mucha hambre en el almuerzo No sé si les ha pasado A mí sí Cuando no tengo tiempo de desayunar y me salto el desayuno Llego a la hora del almuerzo con muchísima hambre Y obviamente, como llegas con más hambre Vas a terminar comiendo mucho más Entonces también te ayuda a regular, a moderar tus cantidades A evitar comer en exceso Sé que no es tan fácil si no están acostumbrados a desayunar Por ejemplo, en mi caso Yo sí estoy súper acostumbrada al desayuno Porque desde muy pequeña Creo que toda mi vida he desayunado Casi nunca me he saltado el desayuno Así que en mi rutina es algo súper normal Pero si ustedes no están acostumbrados Pero quieren empezar a desayunar Les recomiendo que empiecen con algo ligero Algo suave Que no les va a caer así muy pesados Y pueden ir viendo cómo se sienten También estas recetas que les voy a compartir Les puede servir muchísimo como unas opciones de snacks saludables Durante el día, si tienen hambre Si tienen ganas de comer algo dulce Estas recetas son súper buenísimas Porque yo soy team desayuno dulce En las mañanas tengo ganas así como algo dulce Entonces, moderando la cantidad Estas recetas les puede servir muchísimo como snack Así que espero que ustedes también puedan probarlo en sus casitas Entonces, vámonos a la cocina a preparar La primera receta que les voy a enseñar Es una de mis favoritas Que es como un parfait de yogur Overnight Oatmeal O también llamado avena trasnochada Las cantidades pueden variar Dependiendo de cuánto hambre tienen por las mañanas Pero generalmente yo le pongo unas 3 cucharadas de avena También me gusta agregarle semillas de chía y linaza Agregamos la leche solo hasta cubrir la avena Y ahora vamos a preparar la crema con el yogur griego Es mejor usar un yogur griego así un poco espeso Para que no les quede la mezcla muy aguada Y esto es opcional pero también me gusta ponerle un poco de polvo de matcha A veces le pongo polvo de cacao para variar También agregué miel para endulzarlo un poco más Y extracto de vainilla Van a ver que la mezcla que preparamos anteriormente ya está como más espesa Porque la avena absorbe el líquido y se vuelve así más espeso Vamos a poner una capa de nuestra mezcla Y luego vamos a agregarle la crema que preparamos Repetimos lo mismo y agregamos nuevamente una capa de crema Otra vez repetimos lo mismo hasta llenar un poco el vaso Y tener así un aspecto como un parfait de yogur Lo vamos a decorar con unas frutas Pueden usar las frutas que más les guste Yo utilicé manzana y golden berry La segunda receta es más como un postre Es un pudín de plátano De una pastelería muy famosa de Nueva York Pero una versión más saludable Me sirve muchísimo para esos días que tengo ganas de algo dulce Que despierto con ganas de comer un postre ¿No les pasa? La maicena o harina sirve para espesar nuestra mezcla En mi caso yo tenía harina de trigo Así que utilicé eso Pero pueden usar lo que deseen o lo que tengan en casa Un tercio de taza de leche Lo mezclamos súper bien Y lo vamos a cubrir con un rollo de plástico Pero algo súper importante Es que tenemos que hacer unos huecos Así con un tenedor Esto es para poder calentarlo en la microondas Lo vamos a meter por 30 segundos Luego lo sacamos Y lo mezclamos bien Para que no nos quede una mezcla así muy espesa Sino quede todo uniforme Nuevamente a la microondas Y repetimos lo mismo por 3 veces Y así les tiene que quedar una mezcla más espesa Pero tampoco no tanto Como si fuera un pudín o un mousse También vamos a agregarle el yogur griego Para darle más cremosidad Luego plátano en trozo Y le puse un poco de cajú Esto es opcional Pero a mí me encanta como queda así Mezclamos todo muy bien Lo cubrimos con el plástico Y lo metemos en la nevera Hasta que nos quede bien frío Ahora vamos a servir la última receta Que últimamente es mi favorito Mi nueva obsesión desbloqueada Es pudín de plátano Esta receta yo la encontré en Instagram En una cuenta coreana Es como una versión más saludable Más fit Dicen que es de una cafetería súper famosa de Nueva York El postre más vendido El pudín de plátano Pero esta es una versión más saludable Como ya vieron Que utilizamos así ingredientes Como más naturales Más saludables A ver vamos a servirlo aquí Porque definitivamente Esto es mucho para solo una porción Así que vamos a dividirlo Como pueden ver La textura ya quedó mucho más densa Más consistente La textura ya quedó mucho más densa All I need Are some better days Fuck me I'm looking in the mirror So foggy But I've never seen clearer I don't really think Anyone can save me And honestly I'm not really sure I want saving I like to be My own worst enemy There's no risk If you don't try at anything So I'ma just get buying Everything See you in the next life Have to be a better me I don't think That my head's on straight Gotta flip it And grip it And go and get an x-ray What's wrong with me I just feel weight Pushing on my chest And it squeezed Till I suffocate Better change my mindset Meditate It's pretty cool That I'm alive La última receta Si es mi desayuno favorito Para llevar O para esos días Que estoy en apuros Es un pudín de chía Esta receta Si es bastante famosa De hecho También hay muchos lugares Muchas cafeterías Que lo venden Así que tal vez Ya lo conocen Hay muchas versiones Pero personalmente A mí me encanta Hacerlo así Sabor chocolate Así que le pongo Bastante polvo de cacao También me gusta Endulzarlo con miel Siento que le da Un sabor más dulce Más natural Una vez que ya tenemos La mezcla De nuestro pudín De nuestro pudín de chía Lo vamos a meter En la nevera Por unas 2-3 horas Como mínimo Para que quede Más espesa Vean Que las semillas De chía Se espesaron Un montón Es porque las semillas De chía Absorben el líquido Entonces así Se espesa Y se hace como Un pudín Pero como está Ya muy espeso A mí me gusta Que sea un poquito Más líquido Así que yo le voy a agregar Un poquito más De leche aquí Ahora vamos a servirlo Aquí en un plato Así todo más bonito Bueno chicos Así terminamos Con las 3 recetas Súper saludables Deliciosas Nutritivas Para desayuno O snack De hecho son Uno de mis desayunos Favoritos Que casi siempre Me los preparo También me gusta mucho Prepararlo un día antes Para tenerlo ya listo Y al día siguiente Simplemente lo saco De la nevera Y ya listo Para comer Espero que les haya servido Que les haya gustado Este video Cuéntenme Qué les parece Y si lo prueban También dejen Déjenme en los comentarios Que les ha parecido Entonces yo me despido Aquí Nos vemos muy muy pronto En mi próximo video Con mejores contenidos Chrome Añan